Otra información, un microtraficante fue detenido, reducido, encontrado en su poder más de 50 gramos de drogas. Esto ocurrió en la Villa 24 de Junio de San Lorenzo, donde vecinos llamaron a la policía ante la sospecha. No digo la sospecha, porque el hombre al menos detenido, en este caso Mario Sebastián Paredes de Noceda, de 44 años de edad, estaba creando tumulto. Llegó la policía y cuando iba a verificar a esta persona, incluso según el informe policial, apuntó con el arma de fuego revólver calibre .32 a la policía. Y lógico, allí reaccionaron, redujeron a esta persona, le incautaron el arma de fuego, un machetillo también, y en su poder se encontraron más de 50 gramos de cocaína tipo crack. Evidentemente se trata de un microtraficante. Mario León, oficial de policía, nos habla de este hecho. Esta persona tenía en su poder un arma de fuego, un revólver, que intentó usar por el personal. El cual el personal reaccionó y se hizo uso de la fuerza, donde se procedió a desarmarlo. Posterior, verificándole bien, se encontró que tenía también un arma blanca, un machete, escondido entre la ropa que estaba teniendo. Posterior, se le trasladó acá al puesto, en donde se le verificó mejor, y se constató que tenía en una carterita, tenía piedritas tipo crack, el cual pesó en total 51,5 gramos, fue el pesaje de la droga incautada de él también. Y el mismo cuenta con varios antecedentes, como por ejemplo, homicidio del año 2008, tentativa de homicidio de 2021, y coacción del año 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!